El movimiento estudiantil es una de las cosas más importantes que han pasado en Chile políticamente en los últimos 20 años. Yo desde el comienzo he creído en este movimiento. Me gusta el movimiento estudiantil. Encontra casi todas las cosas que están tratando los estudiantes. El movimiento estudiantil está careciendo de foco. El movimiento estudiantil tiene una gracia que es fundamental y es hacernos ver a todos que el sistema es injusto. Yo creo que la gracia, además, una de las grandes cosas de este movimiento estudiantil fue sacar del cuadrado a todo el mundo. Me tiene contenta. En general me parece que han sido además muy claros y muy profundos en su pelea. Creo que se ha puesto más dinámico, ha pasado por bajas y creo que están planteando metas moderadas. Bueno, creo que es un error porque, o sea, aunque suena bien, calidad por supuesto nadie puede estar en contra, lo gratuito es el problema. El problema es que existen alternativas que son mucho más justas para la sociedad y que permiten que cualquier persona pueda estudiar sin enfrentar problemas de ni de riesgo ni de que no tenga los recursos para estudiar en la universidad que quiera. Realmente todas las demandas que el movimiento estudiantil ha levantado no han sido satisfechas y lo que uno ha visto es solamente respuestas parche a cuestionamientos más de fondo. Los estudiantes nos han dado una gran elección. Yo creo que en el 2011 quedó muy patente eso, que los estudiantes tenían un compromiso social mucho más allá de lo que la propia universidad se había planteado. Sacar de la discusión el hecho de que se asume que la educación es un bien de consumo. La educación tiene muchas cosas detrás. La participación, la generación de buenos ingenieros tiene un desarrollo para el país y hay una labor y una responsabilidad de los ingenieros de acá en ingenieras, de acá en hacer bien al país. Tengo varias críticas. La primera es la falta de foco. Se apuntan primero a varias cosas que tienen que ver con el movimiento estudiantil, incluyendo la agenda pro lucro del gobierno, el rechazo del actuar de carabineros en toma central, la facultad de educación, los subcontratos, que necesitan tiempo para desarrollar comisiones técnicas. Son cinco puntos que creo que van en múltiples direcciones que no necesariamente son fáciles de compatibilizar. Segundo, el que está asociado a la falta de foco tiene que ver con la falta de objetivos. Es decir, el foco es, mira, quiero apuntar para allá. Lo segundo es hasta dónde quiero llegar. A punto de manifestarse lograron algo que no estaba en los planes de nadie y es que en todos los programas de gobierno de los candidatos de día diga algo respecto a cambiar el sistema. impensado antes. El sistema educacional que tenemos tiene que cambiar. Pero uno tiene que ser responsable. Uno tiene que decir que tiene que cambiar. No podemos seguir con esto. Tenemos que poner esto otro. Ese otro tiene que ser diseñado con la precisión de un ingeniero de esta facultad. Yo creo que el rol de nosotros es participar. Yo creo que nosotros debiéramos incentivar la discusión, debiéramos incentivar una discusión inteligente, una discusión con cerebro. Las revoluciones no tienen por qué pedir permiso ni piden permiso. Tienen que ser respetuosas. Pero no hay que perder esa cosa súper fuerte que fue tan característica de este movimiento que es venir con propuestas bien pensadas, no con el slogan. Por favor, vuelve a la clase. Es por el bien de la universidad. Yo estudié gratuitamente y de calidad. Entonces no veo por qué no podamos volver a un sistema de ese estilo. Yo quisiera que todos los estudiantes no solo vengan a estudiar, vengan a participar, a discutir y a respetarse entre ellos.